¡Suscríbete! La mirada perdida, pierdo el tiempo anhelando un futuro Busco perseguir mis metas, pero a veces muy apenas La libro entre compromisos y deudas Hago un hueco para ser libre, entre ritmos busco motivos Nuevos mis hijos, el más grande de ellos Fuera de eso a veces no sé ni qué busco Quise escribiendo, logré saberlo ¿O quién más que yo va a decírmelo? ¿O quién más que yo va a decírmelo? Quise escribiendo, logré conocerme Siempre fue por placer, pero ha llegado a servirme Quise escribiendo, salga de pobre Pero no puedo confiarme, no tengo que exigirme Yo, 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 yo a mí, no yo al arte Yo, 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 MC, sí, 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 fin, mi estandarte O aparte, quienes manejan la música no tienen mis ideales Tengo una capacidad enorme y si no me crees no me estorbes No, caile, 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 caile Cada quien rapea su vida, mi rap una ingeniería En proceso alimento mi intelecto noche y día Porque me motiva a entender la mecánica Controlar electrónica, física, matemática Lógica difusa Lógica difusa, teoría y práctica Teoría, táctica, práctica lírica Nada de política, manejo pura ciencia exacta Teoría, táctica, práctica lírica Mi esencia intacta, sí, 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 mi aura impacta Teoría, táctica, práctica lírica Ni social ni superficial, sí, real y exacta Teoría, táctica, práctica lírica Ey yo, ey yo, sí, 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 mi aura impacta Cada día sale el sol Caen los dados, gira la moneda al aire En el medio de la acción Energía en entropía como las raíces de los árboles Cada día cae el sol Unos terminan, otros comienzan labores Energía sin parte delante En expansión como las ramas de los árboles Como Dionisio me gusta la fiesta y el abuso de narcóticos En introspección a lo psicológico Ya se volvió paradójico En tu entrance a lo psicotrópico No me metas en tus pinches tópicos Cada salida termina en estado caótico A ese santo no le rezo, no soy católico Camino inteligente fuera a lo psicótico Me río por el ajo, todo suena ilógico Tu negativo como gótico Me surgen ideas como magia Que incrusto en tu cabeza como virus de Malasia Piensa bien hacia donde caminas En la escuela y en la mafia y disciplina Corre lágrima por el pase está caustico La neurona límite muy drástico En el coco puro tráfico Cansado de este mundo plástico No es tan elegante pero es práctico Me sale verga porque tengo la cabeza gris Odio a gente sin palabra La borran como gis Tu pipa no trae mota, trae hachís Todo depende de las circunstancias y crecí Pero de a poco llega la calma Me siento en paz como Mahatma Un tal Gandhi Afino la garganta con un brandy Por la vida loca propongo un brindis Abre paso a tu mente pa' que transites Fumo rama y echo raíces Fumamos rama y echamos raíces Sintinrec 2019 en crisis Yo, 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 yo Esto es lo que hay